Movidito sabrosito Así, así, así Adivina, adivinador ¿Qué es lo que se está bailando en el Ecuador? Ecuador Ya lo sabes Yo soy Marimudillo Mari es ¡Fuera! ¡Fuera! Bonito, bonito, dando la vuelta así desavanzó Matita, flor de romero, nacida en el mes Primero Matita, flor de romero, nacida en el mes Primero ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor? Primero ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor? Primero No pierdas las esperanzas, todavía soy soltera No pierdas las esperanzas, todavía soy soltera ¡Aciende, aciende, 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 compadre! ¡Eso! Y ahora sí, prohibido quedarse pintado, vamos bailando ¡Epa! ¡Epa! Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Malimudillo Mari es Mari es María Vaya ¡Bailando! ¡De arriba, bajo compadre! De arriba va cuando buscando otro cariño por olvidarte De arriba va cuando buscando otro cariño por olvidarte Si no le encuentro que le voy a hacer conmigo mismo me voy a quedar Si no le encuentro que le voy a hacer conmigo mismo me voy a quedar Cantando alegre yo me enamore bailando junto se te conquiste Cantando alegre yo me enamore bailando junto se te conquiste Vamos Juan Frita yo te deé tener toda la vida yo te deé adorar Vamos Juan Frita yo te deé tener toda la vida yo te deé adorar De arriba va cuando buscando otro cariño por olvidarte De arriba va cuando buscando otro cariño por olvidarte Si no le encuentro que le voy a hacer conmigo mismo me voy a quedar Si no le encuentro que le voy a hacer conmigo mismo me voy a quedar Vamos bailando zampas de hábitos tierra, oriente y costa ecuatoriana Así, 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 así ¡Y esto se baila con el pañuelito! ¡Arriba! Yo soy, yo soy, yo soy, marimudillo, marie, marie, marie ¡Arriba! 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 Y el norte de mi país bailando el ecuatón ¿Por qué no quiero vivir contigo? ¿Quieres matarme? ¿Por qué no quiero vivir contigo? ¿Quieres matarme? Anda y busca otros amores para olvidarte Anda y busca otros amores para olvidarte Si no me quieres, si no me quieres, te va a convencer Si no me quieres, si no me quieres, te va a convencer Yo también tengo quien por mi llore, me calla un bella Yo también tengo quien por mi llore, me calla un bella ¡Siga bailando! ¡Dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Ey, Dagger Music! ¡Muévalo, compadre! ¡Eso! Con tus caprichos no sacas nada, morena ingrata Con tus caprichos no sacas nada, morena ingrata Son tus destellos que me matan, tabacundeña Son tus destellos que me matan, tabacundeña La callameña con sus caricias me da ternura La callameña con sus caricias me da ternura Así yo quiero que tú me halagues, tabacundeña Así yo quiero que tú me halagues, tabacundeña ¡Suaquecito! ¡Suaquecito! No me diga que ya se acabó Verá que aquí en el Ecuador Si no se pega un hita más No se le deja salir ¡Vele, compadre! Y vivió más Así le damos más ¡Ecuastón! ¡Ecuastón! ¡Aaah! Yo soy Yo soy Marimudillo Mare E Mare E ¡Fuera! 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 Hasta machachis me quiero ir Hasta machachis me quiero ir En busca de un amor sincero En busca de un amor sincero Porque hay amor al que no dura Porque hay amor al que no dura Por esta causa me quiero ir Por esta causa me quiero ir Andando la mano derecha Y dando la vuelta A la taconga me quiero ir A la taconga me quiero ir En busca de un amor sincero En busca de un amor sincero Porque hay amor al que no dura Porque hay amor al que no dura Por esta causa me quiero ir Por esta causa me quiero ir Baile con gusto, baile con gusto No se cansará nomás Que pronto viene más Ja, 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 ja Ja, 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 nos vemos más arriba ¡Gracias!